Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos, www.tribunaabierta.info Vamos a conversar ahora con José Cáceres, el exdirector de un encuentro y acontecimiento muy especial con la naturaleza, a todo pulmón se llama, y está de verdad ganando el interés no solamente de la gente en Paraguay, sino de todos los países latinoamericanos y ya llegó también hasta los Estados Unidos, porque estuvimos hablando con amigos de otras nacionalidades aquí, que están siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en ese hermoso, hermoso concurso de los árboles más añejos, más grandes, más sanos y hermosos del Paraguay y vamos a conversar con él. Bienvenido Jesús Cáceres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia, gracias por el contacto, estamos realmente contentos de poder salir al aire y bueno, y comentarle todos los detalles de Colosos de la Tierra que cerramos exitosamente, podemos decir, el jueves pasado y bueno, y compartir con toda la audiencia los detalles. Como director, como director de prensa, de a todo pulmón y dos colosos, ¿cómo decías? Colosos, colosos de nuestra tierra, de la tierra, colosos de la tierra, qué hermoso nombre, ¿quién le puso este nombre? Sí, 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 fue don Humberto Rubín, junto con Ronald Itze, quien en el año 2012 había una intención de derribar un árbol, en la zona de Bellavista, en Itapúa, y bueno, la comunidad se movilizó, la gente pudo evitar el derribo, y bueno, y a partir de allí nació la idea del querido don Humberto, quien obviamente estaría orgulloso ahora de todo lo que ha logrado, y bueno, y 12 años después sigue siendo un concurso que trasciende fronteras, que sigue conquistando a cada vez más público, y bueno, y esta vez premiamos a un árbol también de esa misma zona, es decir, el concurso nació en Bellavista, Sur Itapúa, y este año premiamos a un enorme lapacho rosado de también esa zona del país. ¡Qué extraordinario! Y comentanos, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, por darte un ejemplo, a ver si entiendo, si yo estoy en encarnación, por decirte, y me quiero inscribir, bueno, yo estoy en Nueva York, yo no puedo porque no estoy en Paraguay, pero suponiendo que esté en encarnación, y te llamo a los que están organizando, y digo, quiero inscribirme, ¿y cómo hago? ¿Tengo que buscar yo el árbol? ¿Tengo que conocer ya un árbol que pueda presentar como candidato? ¿Cómo es el proceso? Bueno, te comento, justamente tenemos cada año, entre mayo y junio, tenemos un periodo de inscripción de árboles, hay un mes en donde recibimos todas las inscripciones de todo el país, de árboles nativos que tengan mínimamente 3 metros de circunferencia del tronco, o 20 metros de altura, es decir, premiamos a los árboles más grandes del país, entonces tienen que tener una medida mínima de 3 metros de circunferencia, que es simplemente midiendo con una cinta métrica de modista o de albañil, digamos, rodear al árbol en su tronco, y bueno, mínimamente tiene que tener 3 metros de circunferencia para poder ingresar al concurso. Si por ahí no tiene la medida mínima de 3 metros de circunferencia del tronco, puede también competir teniendo la altura mínima, que es 20 metros, y que bueno, uno puede hacer una suma simple, digamos, colocándose al lado del árbol, en el tronco, una persona en promedio 1.70, hacer un poco la multiplicación de cuántas personas de su misma altura entran hasta la altura máxima del árbol, entonces ahí hacer una proporción. Siempre esas proporciones o esas medidas son inexactas, es por eso que bueno, que hay un jurado técnico de ingenieros forestales, ambientales, ingenieros agrónomos, y también representantes de los medios de comunicación que forman parte del jurado, este año fueron 10 personas quienes conformaron el jurado, y bueno, ellos reciben todas las postulaciones, y a partir de las medidas que le envía toda la ciudadanía, se visitan estos finalistas. Este año tuvimos 1.050 inscripciones de todo el país, los 17 departamentos y la capital del país, y bueno, y de esos 1.050 árboles, fueron finalmente 24 los que visitamos en cada punto, es decir, hicimos tres expediciones en donde visitamos a cada árbol finalista, tomamos sus medidas exactas, y bueno, y a partir de allí salió el árbol más grande, ¿verdad?, del que te mencioné, y es un proceso muy largo, tenemos, como te dije, un mes de inscripciones, luego tenemos un mes de preparación de los viajes, y luego tenemos también un mes aproximadamente de los viajes, son tres fines de semana en donde recorremos, podemos decir, la ruta al este del país, en donde visitamos el Indeyu, Alto Paraná, Amambay, otra ruta al sur del país, donde visitamos Guairá, Misiones, Itapúa, y otra ruta que va hacia el norte, en donde visitamos Concepción y el Chaco paraguayo, esas son normalmente las rutas en donde existen los árboles más grandes, y bueno, y a partir de allí, de tomar las medidas reales, oficiales, con instrumentos precisos, salen los ganadores que dimos a conocer en una gala de premiación el jueves pasado. Que hermoso, que hermosa manera de invertir el tiempo, porque hay a veces emprendimientos que de verdad son interesantes, pero que no sé, son sutiles, no sé cómo te explico, son interesantes, pero en este caso es apasionante, porque me imagino, quiero imaginarme que la gente entran por los bosques, por las selvas, buscando ese árbol gigante, y debe ser una, algo, no sé, fuera de serie, como una expedición a lo desconocido, más o menos, buscando el árbol con el cual puedan competir, porque me imagino que la gente de diferentes lugares del Paraguay, saldrán en grupos a buscar los árboles para poder después inscribirlos. Debe ser una experiencia extraordinaria, Jesús. Totalmente, justamente el eslogan que utilizamos este año es Deja que la naturaleza te sorprenda, porque, bueno, luego de 12 años de expediciones, de búsquedas, de premiaciones de árboles gigantes, nos preguntamos, ¿habrá todavía árboles gigantes con los cuales sorprendernos este año? Y, bueno, ese fue el eslogan de este año, y realmente nos sorprendió, podemos decir, porque este lapacho rosado que estaba en plena floración cuando visitamos, un lapacho rosado enorme de 40 metros de altura, nos sorprendió, por ejemplo, en cuanto a su altura, y, bueno, el que salió en segundo lugar es una especie, podemos decir, casi todavía no bien estudiada, es un yucrebusu, es una especie nativa que, bueno, que en los registros oficiales de la literatura académica, los estudiosos, los ingenieros forestales, indicaban que solamente llega a una altura máxima de 18 metros, un árbol adulto, ¿verdad? Sin embargo, el que descubrimos de esta especie tenía más de 30 metros, es decir, es un hallazgo científico que debe ser, digamos, actualizada toda la literatura científica que hay en torno a esta especie, y, bueno, eso es un poco lo que nos depara colosos cada año, nos sorprenden con el recibimiento de las familias, las personas que, bueno, que se apropian de ese árbol, y que de alguna manera son parte de la comunidad, de la familia, son parte de toda una ciudad que lo vio crecer seguramente, y que ya estaba ahí cuando la ciudad fue fundada, ya estaba ahí cuando se asentaron los propietarios en ese sitio, es decir, el tatarabuelo seguramente lo cuidó, después el bisabuelo, los abuelos, y ahora los nietos están cuidando, entonces hay toda una historia detrás que, bueno, que eso es en síntesis colosos de la tierra. ¡Qué apasionante! De verdad, ¡qué apasionante! Y ahora también el Senado lo declaró como de interés nacional, ¿verdad? Nacional, así mismo, de interés nacional, un concurso que, bueno, que podemos decir que es una causa nacional, porque mencionabas que, bueno, que une a las comunidades, une a las familias, una vez recuerdo que habíamos visitado un árbol en San Rafael del Paraná, que, bueno, estábamos una caravana de aproximadamente 10 vehículos que teníamos que llegar a tal hora dentro del programa de visitas de los árboles, y, bueno, había un móvil que se adelantó del equipo de la caravana como para ir a inspeccionar, que esté todo correcto, que esté todo preparado para la llegada, y nos dicen que hay una manifestación enfrente, en la ruta, que hay un corte de la ruta, y que probablemente no pasemos. Sin embargo, al llegar al sitio, nos comunicamos con ellos y nos dicen, no, somos la comunidad entera que salió de la ruta para recibirles. Entonces, era como que una sorpresa, una sorpresa que no nos esperábamos, y todo eso despierta un poco Coloso de la Tierra, la unión de la comunidad sin distinciones, de raza, de cultura, de partidos políticos, entonces, realmente algo que une a todo el país, une al Paraguay, y estamos orgullosos de eso. Jesús Cáceres, te damos un fuerte abrazo aquí en Radio Tribuna, y estamos en retransmisión con Radio Oñondibepa Paraguay, también otra radio paraguaya aquí en Nueva York. Te felicitamos por este trabajo, y por la forma tan fehaciente y tan activa, como director de prensa, de a todo pulmón, que estás en permanente contacto con los medios de comunicación, ahora quiero que le agregues ya, a estas dos radios de Nueva York, para que podamos recibir también todos esos informes, y compartir con nuestra audiencia internacional. Sin problema, la verdad que nosotros estamos más que orgullosos de poder llevar el mensaje, y siempre lo decimos, no es un trabajo que lo hacemos solos, es decir, el mensaje de conciencia no va a llegar sin los medios de comunicación, que tienen el contacto cercano con toda la población, y bueno, y con toda la colectividad también paraguaya, allá en Nueva York, y entonces estamos realmente contentos de que podamos salir al aire y hablar de esto, de una noticia positiva, porque, bueno, siempre tenemos en los medios de comunicación sobre todo los temas sociales, los temas de pobreza, los temas políticos, los temas que tienen que ver con la educación, verdad, que son prioritarios, pero lo ambiental siempre se deja de lado, entonces creemos que ya es una victoria para nosotros salir al aire, hablar un poco de los árboles, de los bosques, y bueno, y tener el apoyo de todos los medios de comunicación. Imagínate, la gente habla de salud, ¿verdad? Habla de medicamentos, y yo creo que una forma de tratar de evitar tantos medicamentos es teniendo un ambiente limpio y plantando árboles y manteniendo nuestro ecosistema fuera de todo ataque de basuras y contaminaciones. Yo creo que esto, esto es salud, esto es salud, de verdad, y la gente debería prestarle atención y seguir y plantar más árboles y cuidar más nuestras selvas paraguayas. Así mismo, así mismo, y es un trabajo en conjunto, verdad, nosotros solo no vamos a poder hacerlo, sabemos que no vamos a poder hacerlo solo, entonces hacemos un llamado, una convocatoria a toda la ciudadanía, el sector público, el sector de la sociedad civil, el sector privado, las empresas, también es un trabajo de todos, y bueno, creemos que el mensaje está llegando, la ciudadanía cada vez está más consciente, y bueno, tenemos muchos desafíos por adelante todavía. Gracias mil Jesús, éxitos, y bueno, ahora ya queda el año que viene, y a comenzar a, los amigos, acá me están escribiendo desde, ¿de dónde dice? Me están, Mallorquín, desde Mallorquín, Mallorquín, puede ser, sí, desde Mallorquín, Paraguay, Mallorquín, Mallorquín, es una ciudad en Alto Paraná, donde visitamos también este año, un enorme huapol, que bueno, que el propietario lo cuida, muy bien, en una reserva boscosa que tiene, y que el año pasado también, ya resultó ganador, en el árbol de mi comunidad, que es una categoría, en donde no necesariamente, los árboles tienen que ser grandes, sino que tienen que tener una historia, una historia que lo plantó el abuelo, lo cuidó, la familia desde hace años, y bueno, y esa categoría también fue, premiado el año pasado, un árbol de Mallorquín. Ah, qué maravilla, sí, acá me está diciendo, exactamente lo mismo, qué bueno, un fuerte abrazo, éxitos, y hasta muy pronto. Así mismo, gracias a ustedes por el contacto, y un saludo a todo, a toda la colectividad Paraguay. Gracias, mil, gracias, gracias. Bueno, señoras y señores, así estuvimos en contacto con Jesús Cáceres, director de prensa de A Todo Pulmón, ya escucharon ustedes, qué importante es cuidar de nuestras selvas, de nuestros bosques, de nuestros árboles, de las plantas, de los ríos, de los arroyos, de los campos, tratar de no contaminar, tratar de no contaminar, qué nos cuesta, por el amor de Dios, es nuestra casa, es nuestro planeta, no tenemos a dónde ir, ahora se hablan de los ovnis, que seguramente hay otro planeta, parecido a la tierra, que están descubriendo, y qué sé yo, pero, ay Dios mío, yo me quedo en mi planeta tierra, no, 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 no me hablen de eso. Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente, desde Nueva York, Estados Unidos, www.tribunaabierta.info, Radio Tribuna, la radio de María, Gracias.